Me parecen flojas las medidas del gobierno. Yo, a ver, lo digo con humildad, lo digo sabiendo que las personas que están a cargo son buena gente, son sensibles, son inteligentes y es factible que tengan un panorama mayor al mío, que tengan mayor información con la que nutrirse y sacar conclusiones sobre lo que hay que hacer. Yo sé que en principio la evolución que están teniendo los contagios, no sé, prácticamente triplica la forma en que crecían antes, ¿no? No sería para nada extraño que en unas semanas estemos en 50.000 casos, es decir, en tres veces lo que teníamos antes y que nos estacionemos ahí un tiempo. Y no veo por ahora muchas razones, salvo que avance demasiado rápido la vacunación, para que eso no se traslade a, no digo el triple de fallecimiento, ponerle el doble. Es un montón. Llegamos a tener 400 por día. Ahora, doy algunos datos además de la cantidad de contagios que hay que sumar ahora, que por ahí ustedes ya lo hablaron. En este momento estamos todos afuera, a diferencia del año pasado, ¿no? Y en este momento, como estamos todos afuera, en las terapias va a haber gente por neumonías comunes, por fuera del COVID, que pueden ser por virus o por bacterias, por bronquiolitis, por accidentes de tránsito, y muchas cosas que ocurren cuando estamos afuera. Y que el año pasado no ocurrían. Claro. Porque estamos confinados. Por lo tanto, la posibilidad de que falten camas de terapia, la verdad es que se va acercando a la certeza, por lo menos en muchísimos lugares, no sé si en todos lados, ¿no? Pero las posibilidades de que el AMBA se sature y que no alcances camas, bueno, ustedes entrevistaron a su Jaryup de Escobar. Yo no entiendo, por ejemplo... No, y hoy, perdón, Roberto, hoy Juan Riera, el director de hospitales de la provincia, nos dijo que hay zonas enteras con 90-95% de ocupación. Claro, claro. O sea, no es solo Escobar. Claro. Y, a ver, todos sabemos que tenemos restricciones económicas, ¿no? No entiendo por qué no suspenden las clases, por ejemplo, por una fecha determinada, digamos, 30 días, pum, que digan ya, tal día vuelve, ¿viste? Porque me da la impresión de que las van a tener que suspender igual dentro de unas semanas, y siempre todo lo que haces tarde pierde efecto, ¿no? Sí. Digo porque, ¿podés generarle algún problema a alguna familia que no tenga donde dejar los niños? Puede ser, lo debe haber tenido la semana pasada. En todo caso, será un porcentaje al que le ocurra eso. Pero al colegio, entre la primaria y la secundaria, van 11 millones de personas. Entonces vos sacás mucha gente de circulación, ¿sí? Y, este, tampoco, tampoco comprendo la, el poco involucramiento que tiene el Estado en los medios de comunicación ya a esta altura en una situación... Ah, totalmente. ...desesperante. Totalmente. ...desesperante, porque uno trata de cuidarse al micrófono, de no generar miedo. La verdad que en los medios, yo estuve viendo en medios italianos, franceses, ingleses, en donde se le dice a la población directamente, miren, estamos en un nivel de incertidumbre enorme, porque el virus está mutando más rápido de lo que nosotros vacunamos. Entonces se nos escapa de las manos. Y, este, y no sabemos cómo, cuándo vamos a llegar, cuándo vamos a poder, este, ir al mismo ritmo que el virus y entonces frenarlo, ¿no? Este, yo creo que por lo tanto hay que tomar en cuenta el tema económico, no se puede descuidar, pero hay medidas que siempre uno cuando toma decisiones, dice, bueno, cada decisión, qué consecuencias tiene y qué me da a favor. Entonces, ¿no? Entonces hay determinados sectores que sí podríamos auxiliar, porque tampoco estamos muertos de hambre, ¿no? La recaudación subió un 77% el mes pasado. Como, por ejemplo, todo el tema de restaurantes y gastronómicos y boliches y qué sé yo, por un mes, por un mes, no estoy diciendo, ¿sí? Por un mes, o sea, Nico ponía siete semanas, digo, ponele que decir, no, bueno, no podemos, no tenemos plata, no sé, pero un tiempo. ¿Por qué bajar? Porque ya estaba prohibida la circulación, creo que a partir de las dos de la mañana, ¿no? O sea, lo que hicieron fue bajar de las dos, de cero dos a veintitrés, ¿sí? Y me suena, me suena poco, me suena poco, además están diciendo, bueno, la gente que entró hasta las veintitrés al restaurante se puede quedar hasta las veinticuatro, con lo cual, bueno, mientras va hasta la casa va a llegar a la una de la mañana, la verdad que no sé cuál es la restricción. Hay algo que a esta altura del partido, después de más de un año de pandemia en todo el mundo, parece quedar bastante claro, siempre con cierto margen para la duda, porque sabemos que vamos aprendiendo sobre la marcha, pero es que las medidas para que sean efectivas tienen que ser o muy contundentes por poco tiempo, el famoso martillo, y cuando digo muy contundentes me refiero a lo que fueron las primeras dos semanas de, o sea, lo que fueron los últimos días de marzo y los primeros de abril del año pasado, un cierre completo a cal y canto, que interrumpa y que trate de acercar a cero el circuito de circulación del virus, o medidas menos contundentes, pero por plazos mucho más largos, que lo que buscan es hacer más lenta la suba de casos. Entiendo que el gobierno optó por esta segunda estrategia. Pero creo que tenemos que entender que son estrategias eso, que van a tomar probablemente varios meses, que no es algo que se vaya a acabar en tres semanas. Esto es un gran déjà vu, porque ya lo habíamos hablado en su momento, cuando se discutía cuánto iban a durar las medidas y demás, y yo siempre era de los que tenía las malas noticias, decir, che, bueno, vayan pensando que esto va a durar todo el invierno. Bueno, vayan pensando que esto va a durar todo el invierno de nuevo. Sí, así es. Así es. Bueno, yo creo que el tema de la regulación, ayer vimos a Canosa en América, instando a la gente a que no haga lo que le están pidiendo que haga, a no cumplir, porque esto que nos piden no es vida, y diciendo que los hisopados son mentira, que el Estado le ha puesto algo al hisopado para que se... Bueno, la verdad es que si un Estado no puede regular ese tipo de cosas en medio de una pandemia, bueno, no hagamos más Estado y vamos a la anarquía. ¿No? Sí, si es una gran pregunta, hace un rato hablábamos de eso. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Medios y el ENACOM en este momento? Yo no lo sé, no lo sé. Más allá de que realmente América tiene una propensión a tomar mala gente siempre. Sí, pero no es solo América. Recordemos todos los personajes que tuvo ahí en Intratables, el biógrafo de Videla, la señora esta que estaba con Gomefuentes durante la Guerra de Malvinas, tienen una propensión a tomar mala gente. Sí, estaba yo para compensarte. Sí, estaba antes también en una época. Era el amigo judío. Pero... Pero yo igual, Roberto, para mí... Esto de ayer, iban subiendo la apuesta todos los días. Pero... Yo digo, que critiquen, que critiquen, son opositores, está bien. Pero hacer que la gente se contagie, o que la gente crea que es mentira, y por lo tanto, si vos creés que es mentira, entonces incumplís. En una época de pandemia, que yo... Digo, la verdad, viste que uno compara con las guerras. Es peor que una guerra. Va a morir más gente que en las guerras. Va a morir más gente que en las guerras. Sí. Sí. Este... Entonces, ¿por qué el Estado no puede regular eso? No, no lo sé. Sí, de hecho, Roberto, te iba a decir que... Estos que vos estás mencionando son como los... El extremo, ¿no? No, lo de ellos es constante, las 24 horas. Sí, pero yo... Incluso el Estado, e insisto con la Secretaría de Medios de LENACOM, podría meterse en los programas que no son de ese tipo, pero que tienen una visibilidad muy fuerte. Digo, por ejemplo, en Masterchef. Un programa que se ve mucho. Está lleno de personas una al lado de la otra. En un lugar cerrado y sin ventilación. Y sin barbijo. Por una cuestión estética. Tuvieron casos dentro del programa, de hecho. O sea, por una cuestión estética. No están ni siquiera separados como estamos acá en la radio con una mampara transparente. Los jurados están parados charlando como si estuvieran en un bar sin barbijo. Los que están cocinando están sin barbijo. ¿Se podría trabajar políticamente para que es... El de Santiago del Moro está sin barbijo cuando no tiene ninguna función ahí. Digo, es un acto inofensivo en términos de discusión política que podría ser muy útil en términos de discusión de salud pública. Antes de ese programa está el de Marley, que es el que hace en juegos. Hay tribuna de gente. Tribuna de personas sin barbijo metidas en un estudio de televisión. Claro. El gobierno no ha armado un equipo de comunicación que integre y que incluya a personas especialistas en estos temas. Y además, obviamente, con algún DNU, debería haber decretado que tienen que tener injerencias en los medios de comunicación. Pero claro. O los noticieros. Digo, en el noticiero hay cuatro o cinco personas en una mesa, en un lugar cerrado, una al lado de la otra, sin separación y sin barbijo. Bueno, se han contagiado todos. O sea, ¿qué necesidad? El equipo de Feynman se contagió todo, el equipo de Víctor Hugo se contagió todo. Se contagian todo. Sí. Y es muy fácil de solucionar. A mí me han dicho de ir a los estudios. ¿Cómo ver un estudio de televisión? Digo, que me agarra la mensajista, que me agarra la peluquera, que me pone el micrófono, que me pone la cucaracha, que qué sé yo. Yo, si no me contagio, sería una suerte. Vamos, incluso, vamos a, pongámonos minimalistas, ¿sí? Pongamos que el ENACOM no quiere ponerse a discutir para que no haya público en tribuna, en los programas, y no quiere discutir para que haya barbijos, y no quiere... Bueno, se puede hacer, mediante una simple resolución, que así como... Vos sabés que hoy en día, por ejemplo, cada vez que se trata en un programa un tema que está vinculado con suicidios, tiene que aparecer un sobreimpreso con la línea de asistencia. Y cuando se trata un tema que tiene que ver con violencia de género, obligatoriamente tiene que aparecer un sobreimpreso en el Zócalo con la línea de asistencia a la violencia de género. Bueno, que en todos los programas donde aparezca alguien sin barbijo, tenga que aparecer un sobreimpreso diciendo, se recomienda el uso de barbijo en lugares cerrados. Que en todos los programas donde hay más de 4 personas, de 10 personas, de 20 personas, diga, no se recomienda que haya las reuniones sociales de más de tantas personas. Que te marquen en la pantalla que lo que están haciendo no es lo que tenés que hacer vos en tu casa. Por lo menos, mínimo eso, ¿no? El costo económico de eso es cero. Bisotti, yo la vi en C5N, que ya estaba con el barbijo, se lo dejó hasta que la poncharon. Y poncharon, le digo al público, o sea, la cámara te está tomando desde antes, pero el director decide, aprieta un botón y decide que ahora estás vos al aire. Hay varias cámaras y el director decide cuál cámara sale al aire. Sí, y ahí recién se lo saca. Eso sería una buena demostración para que la gente vea que el barbijo hay que llevarlo puesto todo el tiempo. Sí, igual hay funcionarios que dan las notas con el barbijo puesto. Cuando fue Sergio Chodos, el representante del FMI a C5N, dio la entrevista con el barbijo puesto. Es más, creo que le pidió al periodista que se lo ponga. Vos el otro día viniste a casa y estuvimos trabajando juntos con esta investigación y los dos nos mantuvimos con el barbijo puesto. Sí, uno en cada punta, ventanas abiertas y doble barbijo. Exactamente. Estábamos a tres metros o cuatro con las ventanas abiertas cruzadas y doble barbijo. Así es. Así trabajamos nosotros. Y eso lo deberían hacer todos, porque es el ejemplo. Porque si no después vos... A mí me pasa que hablo con gente que le digo, bueno, mirá, hace esto ahora, ponete dos barbijos, abrí las ventanas, qué sé yo, po, 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 po. Me dice, pues vos estás loco, vos sos un fanático. No, no, no. Eso es lo que hace toda la gente que está informada. Totalmente. Y eso es una responsabilidad del gobierno. O sea, la Secretaría de Medios y el ENACOM es responsabilidad pura y tienen la posibilidad de hacerlo. Y es lo que decía Nico, es gratis, es política. O sea, es ir y sentarte con los productores, con los conductores, convencerlos. Y si no, es imponérselo para una resolución de que estén obligados a hacerlo. Es que lo que hay que entender es que lo de la vacuna viene lento. Digo, seguramente en un tiempo, no sé, el año que viene vamos a comprar la vacuna, la farmacia como compramos la de la gripe, ¿sí? Se va a normalizar, se va a normalizar. Lo más importante era descubrirlas. Entonces, por ahora no. Entonces, tenemos todavía mucho tiempo, mucho tiempo, donde nos cuida el barbijo. Y la gente que se vacunó, digo, en Arabia Saudita estaban dando una triple dosis, una tercera dosis de la vacuna china, porque con dos ninguno levantaba anticuerpos. ¿Sí? Este, con la misma vacuna que llegó acá. ¿Ok? Entonces, mira, todo es incertidumbre, pero no es para generar miedo. El vacunado siempre está mejor que el no vacunado. Es factible que se lo agarre y que no se muera. ¿Sí? Ahora, qué sé yo, puede fallar, ¿no? Por algo en Arabia Saudita están dando una tercera dosis. ¿Sí? Entonces, mientras todo sea incertidumbre, todo cuidado que tengamos, no está de más. Entonces, si la población estuviera educada, no harían falta tantas restricciones. Claro. ¿Sí? Claro. No sé, yo salgo a caminar todos los días y no me siento que estoy en peligro. Estoy bien cuidado. Yo no me acerco a nadie, estoy al aire libre, tengo mis dos barbijos. ¿Entendés? No me pasa nada. Entonces, si la población se cuida, se cuida, este, vamos a salvar muchas vidas. Así que hay cosas que se pueden hacer sin tocar la economía tanto, porque tenemos un problema económico que en buena parte es heredado, ¿no? Y en otra parte es una pandemia que se extiende mucho. Y Roberto, además, va más allá de salvar vidas, que por supuesto es lo prioritario, lo urgente y lo importante. Ayer se conoció, no sé si ayer lo hablaron porque no vine, pero se conoció un estudio en Inglaterra de más de 200.000 personas que estuvieron enfermas de coronavirus y que se recuperaron. Es decir, 200.000 enfermos con síntomas, de leves a graves, pero sintomáticos. ¿Los problemas neurológicos? Un tercio de ellos, más del 30%, manifestaron en los meses subsidentes problemas neurológicos o psiquiátricos. Insomnio, ansiedad, depresión y cosas más graves también. Cosas más graves también. Con lo cual, digo, y esto es lo que... La depresión es gravísima. Es gravísima. No, 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 cuando digo más graves no es por restarle la... No por restarle la gravedad. Se cura todo. Ni a la ansiedad, ni a la depresión, pero también, digo, trastornos psiquiátricos severos. Sí. Y neurológicos severos. Uno de cada tres, ¿Eh? Uno de cada tres. Uno de cada tres. Sí, sí, a ver, esto es para el oyente que está escuchando que tuvo coronavirus, tuvo 37.5, dos días, un poco de tos, y se le pasó. Bueno, también está incluido en esta estadística. Obviamente que aquellos que tuvieron síntomas graves tienen una mayor tendencia a ver, a que se le descubran luego estas secuelas. Pero a lo que hoy es, eso es lo que sabemos hasta ahora, cuánto nos falta por saber, ¿Sí? Todavía no sabemos, por ejemplo, cuál va a ser el efecto en los pulmones de la gente que se enferma de neumonía y zafa dentro de 10 o 20 años. Probablemente tengan su capacidad respiratoria disminuida. ¿Cuál va a ser el efecto cardíaco? Que ya se descubrió en algunos periodistas que también deja secuelas cardíacas. Es decir, ¿Cuál va a ser el costo en vidas, en el sistema de salud, en el bienestar de la población durante los próximos 3, 5, 10, 20, 30 años de esto? No lo sabemos. No lo sabemos, pero tenemos serios indicios de que va a ser alto. Con lo cual, cuidarse también es eso. Cuidarse es ahorrate, macho, tener un quilombo de tener un neumotórax a los 50 años porque a los 25 te agarraste un COVID. ¿Sí? Es algo que, por lo que se sabe hoy en día, puede pasar. Que el COVID leve de hoy deje secuelas graves en el futuro. Entonces, así como tanto nos preocupábamos cuando no estaban los estudios de fase 3 de las vacunas. Es decir, no, pero mirá si esta vacuna me deja un efecto secundario en el largo plazo. Bueno, es mucho más probable que te deje un efecto secundario en el largo plazo el COVID que la vacuna. ¿Sí? Claro. Entonces, empecemos a preocuparnos por eso también. Este, bueno, a mí me parece que el daño cultural que dejó el macrismo y que sigue instalado porque ellos tienen más medios que nosotros, ¿no? Es decir, ellos hablan todo el tiempo. Por lo tanto, siguen laburando en nuestra cultura. Te corren tanto al extremo que después cualquiera que tiene que tomar decisiones se encuentra con esos extremos y no se anima. Sí. O sea, la medida de lo que se piensa que cree la gente en general, esta cosa de la libertad que instalan, que cuartan tu libertad. Bueno, ayer hubo un reportaje de Nancy Passos con Amadeo en donde, nada, simplemente le mostró tres o cuatro cosas a Nancy Passos y el tipo quedó como una estúpida. Sí, recién lo escuché ese, Roberto. Ahora, yo creo que hay un problema. Nancy Passos termina diciéndole a Amadeo el problema que ustedes mienten en Clarín y después leen sus propias mentiras y se las creen. Sí. Pero también hay un problema. Eso es desde la oposición. Ahora, dentro del oficialismo también hay un problema porque también se lee en Clarín y creen muchas de las mentiras de Clarín o actúan en función de las mentiras de Clarín. Yo lo que a veces pienso, no de todos, sino que en general se tiende a pensar que realmente Clarín representa el sentido común de la población, que ya los ha convencido a todos, que eso es un espejo de cómo es la población. Y yo no creo que sea así. Y yo se lo he dicho a Alberto, lo puedo decir porque se lo he dicho yo, yo creo que la gente te quiere y te respeta más de lo que te dicen las encuestas, porque no hay mucha gente que cuide a la población en general hace bastante tiempo, desde Cristina. Y te lo digo para que te sientas más confiado para enfrentar a estos enemigos, porque la percepción que tengo yo, incluso de gente que conozco que ha votado a Macri, es que hay un respeto por lo que Alberto hace por el cuidado de la salud de la población. Después pueden estar en desacuerdo con otras cosas y qué sé yo, pero yo creo que la población tiene un respeto en general bastante importante por Alberto y que ese es un activo. ¿Ya está la nota?